En este video les hablaré sobre uno de los personajes más reconocidos de la televisión infantil del Reino Unido. Este personaje se hizo famoso gracias a su perturbadora apariencia, no apta para la televisión infantil y aún así estuvo al aire durante años. A continuación les leeré algo que comentó Yael99 en un blog llamado Mundo Secreto y dice Hola a todos, esta vez les quiero platicar acerca de un personaje infantil llamado Mr. Noisy Punk. El programa de televisión de la BBC para niños pequeños Chicxaw corrió de 1979 a 1984. Un espectáculo sobre la resolución de rompecabezas que contó con uno de los personajes más enigmáticos de todos. El Mr. Noisy Punk era un bizarro y espeluznante personaje de mímica con una máscara de sonrisas de miedo con un enorme nariz fálico. El Mr. Noisy Punk no era el único personaje surrealista en el show, se sentó junto al verdadero inventor loco Will Floon y el bizarro dúo de los superhéroes, los Omen. Pero fue el siniestro mimo que se pegó en la mente de los niños y vivió en sus pesadillas. Supongo que esto es lo que sucede cuando la BBC permite a los artistas pretenciosos a participar en la realización de programas de televisión para niños. El humor de este programa era surrealista y tonto para los niños y después adultos que veían a este espeluznante personaje una y otra vez en acción. En mi opinión, puedo decir que no sé en qué estaban pensando los creadores del show. Si a mí me hubiera tocado ver este show de niño, también hubiera tenido pesadillas como todos los demás que lo vieron. Pero en fin, tal vez algunos digan que eran otros tiempos, pero eso no justifica en haber creado a un personaje tan terrorífico para la televisión infantil. Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Yael99. Es incomprensible cómo este tipo de programas y personajes pudieron llegar al aire, que aparentemente enseñan valores como cualquier otro programa infantil. Pero es obvio que si presentas a este tipo de personajes, es muy posible que los niños desarrollen pesadillas. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de... Señal desconocida.